Eugenio Derbez, Eugenio Derbez. Bueno, hace unos días se dijo que Eugenio Derbez estaba vetado de Televisa. Luego dijeron, no, no, no está vetado, está trabajando para Televisa Univisión, ¿por qué lo van a vetar? Ya ha dado muchas entrevistas a Ventaneando, no es nada nuevo que se entreviste con Ventaneando. Ayer, Eugenio Derbez confirmó otra, bueno, reconfirmó que sí está vetado, pero yo no entiendo a Eugenio Derbez, porque saca un video y Cantinflas le quedó corto. O sea, Cantinflas le dio vueltas al asunto y no nos dijo por qué está vetado. Porque él dice, es muy difícil, es muy fácil darse cuenta, nos da la, nos abre la puerta a la especulación. Entonces todo el mundo empezó a especular y dijo, ah, por culpa de Andrés Manuel López Obrador. Por lo del Tren Maya, ¿no? Por culpa del presidente de México. Pero tampoco lo dice. No, no lo dijo. No lo dice. Lo que sí dijo es que no fue por dar entrevistas a TV Azteca, eso lo dejó muy claro. Ajá, exacto. Entonces dijo, pues, saquenle, saquen sus conclusiones. Y para mí lo único fuerte o controversial que ha hecho en los últimos meses, pues, es lo del Tren, ¿no? El video. El video que hizo en contra de una decisión del presidente de México, ¿no? Para los que nos ven fuera del país, eso fue lo que hizo Eugenio Derbez. Graba un video junto con muchos otros famosos, pero el más famoso era él, ¿no? El Ikei del Castillo, creo yo. Sí. Entonces, dices tú. Pero él era como la imagen, ¿no? Él fue al que se le fue el presidente. Ajá, era como el... Como el... Pues sí, siempre hay uno. El más famoso. Siempre hay uno. Hay uno que es como el... Ajá. Entonces, y luego después declaró y dijo que lo había tomado personal el presidente, que no sé qué. Pero sigue sin decirnos exactamente, ¿no? Es como un juego de alguna manera. Y no entendemos, y no terminamos de entender qué fue lo que pasó. Estamos haciendo justo la pregunta, ¿no? A nuestra audiencia. ¿Querés que Eugenio Derbez sí está vetado de Televisa? 60% dice no, 40% dice que sí más de 2.000 votos. Muchas gracias. Ajá. Ahí está entonces. Y luego Televisa Prensa publica una captura de cuando está Eugenio con Paola Rojas. Hablando de la película del Oscar. O sea, el departamento de prensa del corporativo Televisa publica estas imágenes y dice, no dejen, no crean todo lo que ven. Dice, para los que andan de malpensados. Ajá. Y ahí está claro que después de que se dijo que lo habían vetado, esa parte no la entiendo. Mira, hay dos cosas que yo no entiendo. A ver, ahí les va. Que no las entiendo de Eugenio Derbez. O sea, puedo creer que Eugenio está mintiendo. Te voy a decir por qué. Uno. La noche de la alfombra roja dice, estoy vetado que no sé qué. Pero ese día había tenido la entrevista con Paola. Ajá. Entonces, si estás vetado, ¿por qué te entrevistó Paola Rojas? Pues, ni que fuera tonta. Entonces, por eso Televisa, Univisión, prensa, saca el video precisamente y nos pone, para los que andan de malpensados, miren, ahí está, no está vetado. Dos. Dos. Cuando lo está diciendo en la alfombra roja, él dice, sí, pues miren, no hay micrófono. Pero, Eugenio, estaba el micrófono del programa hoy. Pero, ¿qué crees? Ya no está en la entrevista. Estoy en Twitter y no. Ya la quitaron. Ya la quitaron. ¿Quiere decir que sí lo vetaron otra vez? Ya no entendemos nada. Lo entrevistaron de hoy, lo entrevistó Paola Rojas, pero dice estar vetado, pero no dice por qué. O sea, estamos hechos bola con esta historia porque él mismo no lo pone claro, ¿no? Mientras él no salga y diga, el presidente de México ordenó mi veto, o creo yo que ordenó mi veto, vamos a dejar de especular, ¿no? Vamos a dejar de especular. Entonces, esas son las historias de hoy. Nos vamos a la segunda transmisión. Araceli Arámbula es la madrastra. Sí, señores. La nueva madrastra. Albertano fracasa. Y Maite Perroni con un pie en TV Azteca. En un momento regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. ¡Agárrense! Sí, está la entrevista. Ahí sí está. Ay, no, ya, ya. ¿Está vetado o no está vetado? ¿Alguien que nos... ¿Quién podrá ayudarnos? No voy a poder dormir. No vas a dormir, bueno. Yo no dormía la noche.